La Física Hay cosas de la física tan fantásticas que parecen acción. Por ejemplo, si aún no sorprende el vuelo de los aviones, el que un tren levite, sea ingrávido, fluya sobre el aire, parece algo imposible. Pues bien, la superconductividad puede hacer posible lo increíble. En procesos de experimentación o producción industrial, se han fabricado ciertos materiales que a temperaturas de 92 grados Kelvin o menos 162 grados centígrados, eliminan toda resistencia a la corriente eléctrica. Es decir, se convierten en superconductores. En el grupo de física de materiales, hemos producido el material superconductor Iterbio-Ohmio-Bario-Cobre-Oxígeno, a través de la mezcla de los óxidos precursores de Iterbio-Ohmio-Cobre-Ibario. El proceso que se sigue para la creación de estos materiales es el siguiente. Primero, selección de elementos. Segundo, proceso de secado. Tercero, pesada en báscula de alta precisión. Cuarto, maceración. Quinto, moldeo para compactación. Sexto, prensada. Séptimo, sinterización. De esta manera, en el grupo de física de materiales de la Escuela de Física de la UPTC, podemos obtener un material que puede tener propiedades de superconductividad. En el proceso de verificación de las características del material, se puede obtener lo que se conoce como levitación magnética. Esto significa que el material obtenido a bajas temperaturas debe quedar suspendido en el aire cuando se coloca en un campo magnético. Este es el fundamento que hace posible la creación de trenes que se desplazan suspendidos sobre los rieles. No, 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 no Gracias.